Lo dicho, el trato no... no, no, no me parecía Yo no estoy robando Estoy cogiendo prestado Estoy cogiendo prestado cositas y eso Cuatro tonterías Perfecto ¿Cómo decir esto? Es... ¿Puedo pagar dinero fácil? Échame una mano Me vendría bien otra arma O a lo mejor eres capaz de hacer que entre en razón Si te ayudo Espero que me pagues No voy a regatear Acercarás lo que me apetezca darte ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué va a ser? Trudy... He cargado partida Y es que han aparecido... Este tío ha aparecido muerto ¿Qué coño? Se lo voy a matar de todos modos Eso es lo que quería oír Vamos a destrozar al lopado ¡Veo! A ver Yo, no, no sé No sé, que, que Tío Hola Una pena lo de Trudy Pero lo positivo es que tenemos Un nuevo local para el negocio Toma, para ti Y ahora, ¿qué te sirvo? Esta Tío, creo que esta es un poco la mierda Pues voy a echar un vistazo Tengo la mercancía que necesitas Que le ha dado Le ha dado algo Al pobre Se ha quedado tuerto Esto, no, esto Hostia puta Una multi Fruta para Madre mía, es que esto es más caro La vida del traficante Está bien, eh Está bien Joder Es que algo me da que muy bien no está este O sea, a gusto tiene que estar, eh Y la otra que se cuenta Creo que está Está por aquí Soy guardaespaldas No me toques las nertes, ¿vale? Te estoy tocando la nariz Vamos de paseo Pi, pi, pi Eh Ningún coche Pi, pi, pi No, 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 no Ala, mejor Testuras Con cuidado Con cuidado Con cuida Con cuidado Puto perro Con cuidado Vale Eh Pues vale Hola Hola Me hace ilusión Ah 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 No sé por qué me da que... ...que ese perro está ahí un poco atrapado y tal. ¿No se encende? Perro. Perro. ¿Dónde está el perro? Perro. 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 No, me quedo el botón bien. No, me quedo el botón bien. Así es como no hay que luchar. No, me quedo el botón bien. 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 No, me quedo el botón bien.